hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no viéreis señales y prodigio no creeréis el oficial del rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive no va a morir diga conmigo no va a morir va a vivir tu hijo vive y el hombre creyó diga conmigo y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo ahí está la clave él creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa y concluye diciendo esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea fe es creer a la palabra es creer a la palabra quiero traer algo y al final vamos a orar por todas las necesidades una vez más hay mucha unción en este lugar la unción no se ha ido ni de nosotros ni de este lugar Dios está aquí empezó el viernes continúa el sábado y si no ha sido aún sanado si aún no ha recibido su milagro si sus hijos todavía no han retornado al camino del Señor si se encuentra en una crisis hoy esta noche usted puede recibir su milagro si cree a la palabra de Dios oremos Señor Jesucristo háblanos una vez más has hecho maravillas prodigios milagros patentes delante de nosotros Señor aquí esta tarde en el sur de California todo lo que hiciste Señor toda la gloria es para ti todo el avance es para ti Señor aleluya y una vez más esta noche vamos a entregar tu palabra no es palabra de hombre no es palabra de nosotros es tu palabra y tu palabra nunca retorna vacía sino que cumple con el propósito para el cual es enviada en el nombre del Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén pueden tomar asiento Aleluya wow vuelvo a decir vuelvo a hacer énfasis y deben su atención unos minutos voy a predicar pero realmente ha sido algo especial como Dios trata con uno como Dios nos habla y hermanos son visitaciones divinas por eso es que usted no debe de perderse a los servicios a estas actividades porque una vez que pasaron no se vuelven a repetir van a haber otras pero no iguales y uno edifica la vida espiritual de esa manera uno la edifica de esa forma y lo que el Señor hizo en mi vida estaba destinado para este fin de semana específicamente no para ningún otro eso estaba en el calendario de Dios por eso es que el Señor cuando se refirió a Jerusalén Él se expresó en una forma quien sabe triste, melancólica porque simplemente Jerusalén con lágrimas el Señor dijo no conociste el día de mi visitación yo pasé por aquí yo quise hacer muchas obras y cosas pero no reconociste el tiempo de mi visitación y es importante hermanos cuando Dios nos visita cuando Dios nos lanza una invitación usted debe de responder positivamente y vuelvo a decir ahora que la iglesia gran número están aquí tengo que decirles esto que me da pena aquellos que se perdieron de algo así se quedaron en casa haciendo otras actividades alimentando esta carne y usted puede tener miles de excusas hermanos no hay nada, nada más importante que esto no hay nada más importante que esto tiene todo, tiene su hora pero cuando es hora de estar aquí debe de estar aquí estaba pensando yo 21 años de edad cuando empecé a predicar este evangelio estaba testificando ahí en Burbank 21 años de edad prediqué mi primer avivamiento en la iglesia que pastoreaba en ese entonces entonces el pastor Robert Sanders allí en Texas tres noches prediqué me quedé sin voz como muchos han quedado sin voz durante el fin de semana allí en Burbank todos los que vinieron están roncos parecen la caja ronca yo todavía tengo voz es un milagro 39 años predicando este evangelio desde los 21 años desde que prediqué ese avivamiento de tres noches con el pastor Robert Sanders nunca he dejado de predicar ahí empezó la carrera y fines de semana dos, tres veces cinco, seis veces de la semana aquí allá wow es bastante tiempo y mi voz está fuerte todavía puedo venir y predicar esta noche también y no me canso y todavía me admiro y me sorprendo de las cosas que Dios puede hacer después de esta carrera ministerial es importante es importante quiero hacer énfasis es importante que cuando Dios extiende la invitación usted responda a la invitación positivamente es importante y este fin de semana ha sido así desde que el Señor me habló a mi espíritu desde que Manaleti me pidió que predicara la primera noche de esta conferencia de intercesión ese día Dios me habló ese día Dios puso el mensaje ese día el Señor comenzó a trabajar en mí y es tan es tan sorprendente como Dios hace todo pero ese es nuestro Dios es un Dios que nos sorprende con buenas cosas Él es un Dios de sorpresas buenas no de las sorpresas malas que del pecado y el mundo no nuestro Dios es de sorpresas buenas Aleluya y desde ese día Dios me impulsó a predicar en esto de sanidad divina que muchas veces nos olvidamos que uno de los beneficios que poseemos como hijos de Dios que somos es el beneficio de la sanidad el salmista nos dice en el Salmo 103 bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades pero no solamente eso Él es el que sana todas tus dolencias Él perdona nuestras iniquidades la sangre del Señor Jesucristo perdona nuestro pecado pero la misma sangre también sana todas nuestras dolencias y la restauración de la salud en nuestros cuerpos es uno de los beneficios que tenemos nosotros los hijos de Dios que llevamos el nombre del Señor Jesús invocado en nuestras vidas el profeta Isaías dice Isaías 53 5 Él hace la declaración que en esos días fue profética pero para nosotros hoy en día ya es una realidad Él profetizó acerca de los padecimientos y de la cruenta muerte que el Mesías iba a experimentar en su misión de redimir al hombre de la condenación eterna y en medio de todo ese impresionante y conmovedor relato de la vía crucis del Señor Jesucristo Él inserta uno de los beneficios prescritos por el salmista y dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él es decir la paz que tenemos esta noche Él la pagó con el precio del castigo en su cuerpo el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas no seremos pero ya somos ya fuimos ya está hecho hemos sido curados alguien diga yo creo esa palabra ya fuimos nosotros curados hay 19 milagros registrados en los evangelios sinópticos que el Señor Jesucristo efectuó durante sus tres años y medio de ministerio aquí en la tierra el pasaje que leímos esta noche se halla relatando el primer milagro de sanidad fue el segundo milagro que el Señor hizo pero es el primero de sanidad divina el primer milagro de todos los milagros que el Señor efectuó fue aquel que efectuó en las bodas de Canaán cuando convirtió el agua en vino ese fue el primer milagro pero el texto que leímos esta noche es el primer milagro de sanidad del hijo de este oficial del Rey fue el primer milagro de sanidad divina efectuado por el Señor Jesucristo y por ser el primer milagro de sanidad divina es un milagro muy importante a causa de la ley de las primicias los primeros frutos de trovo juegan un papel importantísimo en el plan de Dios y ese fue el primer milagro de sanidad divina y la primera cosa que cautivó mi atención este primer milagro de sanidad divina fue el hecho de que no fue una sanidad instantánea sino paulatina es la primera cosa que quiero que se grave una hermana me mencionó esta mañana cuando ya salía de aquí me dijo algo y este realmente tenemos que entender que hay veces que Dios nos sana instantáneamente y hay otras veces que nos sana paulatinamente pero al fin y al cabo el que sana es Dios mi función y su función es creer a la palabra de Dios ya si han habido otros casos de la Biblia de sanidad divina cuando el Señor tocó con su mano a personas ciegas y esas personas recobraron la vista instantáneamente el Señor sanó a sordos instantáneamente el Señor sanó a leprosos al instante pero el primer milagro de sanidad que el Señor Jesucristo efectuó durante su ministerio aquí en la tierra no fue un milagro instantáneo sino que fue un milagro progresivo paulatino la Biblia nos dice que el niño comenzó a recuperarse desde el momento en que el Señor Jesús dijo la palabra el Señor habló la palabra y activó inmediatamente esa palabra su punto de recuperación creo que todas las personas en ese día al igual que nosotros estaban esperando que el Señor diga la palabra de fe y boom instantáneamente la persona sea sanada como lo había hecho en otras ocasiones la enfermedad iba a abandonar el cuerpo en ese momento pero en este primer milagro de sanidad que el Señor hizo nos revela algo que debe de alentarnos a todos aquí en este lugar porque hay cosas que el Señor las hace al momento pero hay otras que las hace según prospera la fe del creyente eso tiene que captarlo hay otras cosas que el Señor hace según prospera la fe del creyente una de las cosas que nos enseña este primer milagro de sanidad es el hecho de que no necesitamos la presencia visible física del Señor Jesucristo para que el milagro se efectúe oiga porque la primera vez que el Señor Jesús sanó a alguien Él no se halló presente en la localidad donde el enfermo se encontraba por lo tanto el enfermo no lo vio al Señor físicamente yo he escuchado creyentes decir como el que me dijo esta mañana nadie sabe su nombre eso no se preocupe oh como no hubiera querido vivir en los días que el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio aquí en este mundo para para haberle pedido que ponga sus manos sobre mi cabeza y seguro que hubiera sido sanado instantáneamente wow bueno en el primer milagro de sanidad que el Señor Jesucristo efectuó Él inició su ministerio cuando Él lo hizo Él no se halló presente físicamente no que es lo que pasó entonces la Biblia dice que el hijo de este oficial del Rey fue sanado a la distancia este muchacho no podía ver al Señor Jesús no podía oír audiblemente la voz del Señor Jesús pero note lo que el Señor le dijo al oficial del Rey en el verso 51 ve tu hijo vive hoy siento que el Señor quiere decir a alguien lo mismo aquí en esta noche ve tu hijo vive ve esa situación no está muerta va a vivir otra vez ve pero alguien tiene que creer a la palabra de Dios aleluya ve tu sueño todavía vive ese plan todavía vive aleluya ve tu hijo vive y la escritura nos dice que el oficial del Rey creyó diga yo creo creyó a la palabra de Dios cuando el Señor dijo tu hijo vive él creyó aleluya yo he leído en alguna parte de este libro sagrado llamado Biblia que dice que él es el mismo el Señor Jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos él no cambia por lo tanto lo que él hizo dos mil años atrás lo puede hacer hoy y le garantizo que lo va a hacer mañana también alguien crea la palabra alguien declare la palabra diga vive vive no está muerto vive no está muerto vive mi matrimonio mi familia mi negocio mi visión mi sueño no está muerto vive aleluya 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 alguien diga aleluya y este oficial el hijo de este oficial recibió su sanidad de la misma manera que usted la va a recibir esta noche va a recibir su milagro de la mismita manera el método no ha cambiado primero el Señor Jesucristo no ha cambiado su palabra no ha cambiado el método no ha cambiado el Señor no tiene que estar aquí en este santuario en la 310 de la Central Avenue en los santuarios de los Pentecostales del área de la María físicamente presente en este lugar para que el milagro se efectúe no lo único que tienen que hacer ustedes creer a la palabra es todo lo que tiene yo creo a la palabra de mi Dios y si trabajó para este oficial del Rey cuyo hijo se estaba muriendo hermanos trabajó para él va a trabajar para nosotros si el Señor Jesucristo es nuestro Dios y lo es si su mamá está enferma a la distancia si tiene usted un familiar ahí en Centro Sudamérica o en la otra cara del mundo que está enfermo el Señor no tiene que estar presente allí usted no tiene que estar presente allí solo crea a la palabra y ore y la oración va a ser extendida hasta el lecho hasta la cámara donde se encuentra su familiar y va a ser sanado porque la oración de fe no tiene límites me gusta lo que dice el verso 50 de este hombre noble él dice él creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue él creyó y se fue él no tenía ninguna evidencia de que su hijo había sido sanado había una gran distancia entre él y su hijo enfermo en esos días no existía ninguna especie de comunicación rápida le tomó un día de camino dice la palabra llegar al lugar donde estaba su hijo y cuando él llegó sus servos salieron corriendo a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo tu hijo vive él ya lo sabía pero sus siervos vinieron a decirle sabes que tu hijo vive tu hijo vive hay buenas noticias para alguien aquí en esta noche su milagro vive su esperanza vive no está muerta vive tiene que creer en la palabra de Dios diga no moriré sino que viviré y cantaré las maravillas de mi Dios alguien crea a la palabra del Señor Jesús hoy el oficial del rey le preguntó a sus siervos ahí en el verso 52 a que hora comenzó a mejorar y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre y él se dio cuenta de que cuando de la distancia en que se hallaba el enfermo del Señor Jesús el enfermo era como un día de camino y dice el verso 53 que el oficial del rey entendió que esa fue la hora que el Señor le dijo tu hijo vive y creyó con toda su casa yo no sé si usted me está escuchando esta noche pero esta es la manera en que usted va a recibir su milagro hoy tal vez no es su hijo que está a punto de morir tal vez en su situación familiar su relación familiar en su familia tal vez hay algo que está a punto de morir en usted si usted crea la palabra del Señor no va a morir eso que está a punto de morir va a vivir si usted crea la palabra de Dios el Señor le dice a los familiares de la no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá otra vez oh Señor si, si entendemos eso pero la resurrección va a ser en el día futuro el Señor dice no, 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 no yo soy la resurrección ahora yo soy la resurrección en el presente yo soy la resurrección aquí de pie dice el Señor y en el nombre de Jesucristo todo lo muerto va a resucitar en su vida su visión va a resucitar su sueño va a resucitar sus finanzas van a resucitar su relación familiar va a resucitar si usted crea la palabra de Dios Él es la resurrección y Él es la vida alguien diga Aleluya y este es el asunto siéntense ya voy a terminar voy a ser corto he predicado no sé cuántas noches seguidas y como ustedes no preguntan están tranquilos pero hay creyentes en la actualidad que si no reciben su sanidad al instante si no sienten un cambio inmediatamente se dan por vencidos se van todos cabizbajos se van con la cabeza agachada se van pateando las piedras del camino se van diciendo cosas y hermanos esa es la razón porque no vemos aún más sanidades en medio del pueblo de Dios y aquí tenemos un ejemplo claro del poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando Dios le da una promesa a usted usted tiene que agarrarse de esa promesa y no soltarse de ella yo le llamo a eso fe de perro bulldog el perro bulldog tiene esa característica que cuando él muerde su presa él no la suelta absolutamente por nada usted le puede golpear usted lo puede jalar usted lo puede gritar él no suelta su presa porque sus mandíbulas se traban y su presa se queda atrapada y no puede soltarse de allí bueno ese es el tipo de fe que debemos de tener si desea obtener su milagro usted se agarra de las promesas de Dios y quiere que si yo no me suelto de ellas absolutamente por nada mi hijo va a ser salvo mi hija va a ser libre nos vamos a levantar otra vez yo voy a ser sano en el nombre de Jesús venzo este cáncer tiene que agarrarse y no soltarse de la promesa del Señor Jesucristo aleluya tal vez no va a suceder al momento pero sea como un perro bulldog no se suelte de la palabra no se suelte de la promesa porque fiel es aquel que se lo prometió nosotros somos infieles pero él siempre es fiel y si él lo dijo él lo hace y si él lo prometió él lo va a cumplir él es Dios él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse en esta noche liberamos milagros prodigios maravillas en el nombre del Señor Jesucristo y alguien va a salir de este lugar con ese tipo de fe de bulldog no me suelto de esta palabra el primer milagro de sanidad que el Señor efectuó no fue instantáneo sino gradual el muchacho comenzó a mejorar y mejorar y mejorar alguien diga estoy mejorando por eso cuando alguien le pregunte cómo se siente no le diga todavía me duele aquí no, no diga estoy mejorando estoy sanando y uno de estos días voy a estar totalmente sano cuando se comenzó a ir la fiebre a las siete de la noche comenzó la fiebre a salir de su cuerpo y quien sabe pasó otra hora y pasó otra hora y el muchacho iba mejorando no se estaba totalmente sano aún pero iba mejorando poco a poco poco a poco el Señor le dijo a Israel van a conquistar todas las naciones de esta tierra pero no lo van a hacer de un solo golpe lo van a hacer poco a poco hay veces que Dios usa el método de poco a poco para probar nuestra fe diga Señor aquí hay uno que crea tu palabra aquí hay una dama que crea tu palabra el diablo quiere robarle esta palabra diga yo tengo una fe de bulldog el diablo no me quite esta promesa el diablo no me quite esta palabra yo la voy a creer no importa lo que dice el doctor no importa lo que dicen las personas que le conocen no usted tiene una promesa yo tengo una promesa de Dios yo la recibo yo la creo yo tengo una fe de perro bulldog el diablo no me la quita las circunstancias no me la quita personas exécticas no destruyen mi fe yo me paro firme 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 en ellas y de allí no me muevo tal vez no he visto el milagro total tal vez no he visto la sanidad total tal vez no he visto la restauración total todavía no he visto ese rompimiento total de mi espíritu pero aleluya me siento mejor me siento mejor que si alguien diga estoy mejor mejor es poco a poco milagros de sanidad milagros familiares milagros empresariales milagros financieros son poco a poco si usted tiene fe y obedece y obedece la palabra y crea la palabra poco poquito a poco yo creo que el Señor Jesús no sanó al hijo de este oficial del Rey al instante o en el momento o a propósito lo hizo el Señor yo así lo creo porque el Señor quería que usted y yo entendiésemos en el siglo XXI que podemos ser sanados de cualquier enfermedad cualquier situación cualquier necesidad puede ser suplida a través de una fe sencilla no viendo nada no sintiendo nada el Rey el oficial del Rey no sintió nada ni vio nada cuando el Señor le dijo tu hijo vive él no miró relámpagos él no sintió que la tierra tembló la Biblia no nos da ninguno de esos detalles él no sintió nada él no vio nada él simplemente creyó a la palabra punto el Señor solo abrió su boca le dice tu hijo vive eso es todo aquí hay que convencerlos aquí hay que predicarles una hora aquí hay que predicarles dos horas a ver si todavía muchos están así no va usted nunca a ver ese milagro ya sea de sanidad ya sea de restauración usted no lo va a mirar pero si usted cree a la palabra del Señor diga yo creo a la palabra del Señor y este este oficial del Rey creyó y estoy seguro que mientras él iba de regreso a su casa la Biblia dice un día de camino al lomo de caballo o al lomo de camello cualquiera que haya sido 24 horas y en el transcurso de ese tiempo estoy seguro que el diablo el enemigo quiso sembrar semillas de duda en su mente o robar la semilla de la palabra de Dios que Dios sembró en él porque eso que hace el diablo usted está en el culto y está aleluya gloria a Dios sale a la calle alguien se la atravesa algo pasa y el diablo viene y robó roba la semilla que recibió aquí en la casa de Dios oh mientras va en el campo el diablo comienza a hablar porque todavía le duele donde le dolía antes yo pensé que el Señor me sanó pero no me ha sanado así trabaja el diablo yo creo que eso le pasó a este oficial del Rey mientras él iba galopando en el caballo o al lomo de camello el diablo comenzó a trabajar en su mente tu hijo ya murió no había como comunicarse él no sabía él simplemente creyó a la palabra y se fue lo mínimo que pudiste haber hecho tal vez le decía el diablo es haber estado al lado de él cuando daba su último suspiro en este mundo el diablo tal vez quiso ponerle un sentido de culpabilidad pero el texto dice que él creyó a la palabra y se fue tranquilo eso que debe de hacer usted aquí en esta noche creer a la palabra e irse tranquilo y note que el oficial del Rey primero dijo al Señor desciende a mi casa vamos a mi casa por favor llega a mi casa para que ores por mi hijo para que sanes de la enfermedad que él tiene está a punto de morir y el Señor le dijo si no vienes en el verso 48 si no vienes señales y prodigio no creeréis como que el Señor lo estaba probando primeramente yo sé que tú no crees si no ves primeramente la sanidad de tu hijo pero yo quiero ver si tienes fe sin ver la sanidad de tu hijo ese es el asunto en el mundo es ver para creer pero en la iglesia en las cosas espirituales en el reino de Dios es creer y luego vemos si usted cree va a ver la gloria de Dios si usted cree va a ver el milagro de Dios si usted cree Dios lo va a hacer no hay duda que Dios lo va a hacer y la próxima cosa que vemos aquí en este capítulo el Señor es al Señor decirle ve tu hijo vive como que el Señor quería dejarnos un ejemplo claro a nosotros que la verdadera fe cree antes de ver el milagro hecho y vuelvo a decir el mundo dice ve para creer pero el Señor dice cree para ver y el oficial del Rey finalmente él creyó a la palabra se fue llegó a casa el muchacho estaba sano él creyó a la palabra del Señor sin ver y sin sentir absolutamente nada y si nosotros logramos llegar a ese punto de fe en este santuario esta noche donde creemos la palabra del Señor porque no es el hombre Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse yo creo a la palabra si usted crea la palabra y cuando el Señor le habló usted dice yo la recibo yo sé que ya llevó todas nuestras dolencias en su cuerpo yo sé que por sus llagas ya fuimos nosotros curados yo sé que él va a suplir todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria yo sé que él me ha puesto para estar encima y no debajo yo sé que él me puso por cabeza y no por cola yo sé que él me plantó junto a un río de aguas de un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja y todo lo que hace va a prosperar tal vez no estoy prosperando en este momento pero yo sé que voy a prosperar yo creo en la palabra yo recibo la palabra yo tengo una fe de bulldog nadie me quita el diablo no me quita circunstancias no me quitan esta palabra es mía es para mí esta promesa yo la recibo yo simplemente creo que él dijo pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán yo simplemente creo que si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia ungiéndolos con aceite y la fe del enfermo los salvará aleluya no creemos porque vemos algo no creemos porque sentimos algo pero creemos porque su palabra lo ha dicho aleluya si la palabra lo dice yo lo creo hay alguien que está conmigo aquí en esta noche si la palabra lo dice yo lo creo y este oficial hermanos del rey demostró su fe al darse vuelta e inmediatamente retornar a donde estaba su hijo y su fe en lo que el Señor le dijo en la palabra que el Señor pronunció sobre él es lo que produjo el milagro él creyó a la palabra el milagro no fue instantáneo el milagro fue gradual el milagro fue en silencio el milagro no fue algo espectacular no hubiera no hubiera muletas siendo tiradas en el aire no estuvo no, no, no fue en silencio fue en privado cuantos milagros hermanos el Señor Jesucristo no habrá iniciado no habrá iniciado en nuestros cuerpos pero por no haber visto nada ni sentido nada unos días después abortamos el milagro a causa de nuestra incredulidad porque con nuestra boca comenzamos a hablar lo opuesto o lo contrario a lo que Dios empezó a hacer a la séptima hora en nuestra vida y la hora séptima es la hora perfecta de Dios hay un momento hay un tiempo perfecto de Dios usted agárrese de la promesa tal vez no le ha llegado la hora séptima pero créanme lo que le va a llegar tal vez no siente nada pero Dios se haya trabajando en su milagro aleluya cuantos saben y sienten y se conocen con certeza Dios está trabajando en el milagro estoy tratando de crear levantar la fe de alguien en este lugar este oficial no podía ver absolutamente ningún mejoramiento en su hijo porque no estaba al lado de él estaba a un día de camino pero él creyó a la palabra yo creo 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 a la palabra si el señor lo dijo yo lo creo yo lo creo yo lo creo yo lo creo y siento que aquí en este santuario hay muchos que han orado por algunas situaciones oraron le pidieron al señor que obrara un milagro un milagro De sanidad un milagro de provisión un milagro de reconciliación y el Señor le dio una palabra Para ese momento y para esa necesidad exclusivamente pero todavía no han visto ningún cambio en su Situación no porque no ha visto ningún cambio en la situación no significa que el Señor no se haya Trabajando a su favor y en esa situación el Señor se haya trabajando esta noche pero hay creyentes que se Dan por vencido demasiado pronto y por ende abortan el milagro que Dios ya lo tiene en moción de progreso No, 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 no caiga en ese error si siente dolor en su cuerpo diga aleluya estoy mejorando Diga estoy mejorando cuando alguien le pregunte mañana cómo se siente me siento mucho mejor Y uno de estos días va a abrir la boca y va a decir aleluya estoy total totalmente sano Póngase todo mundo de pie aquí en este lugar no aborte su milagro con sus palabras El Señor tiene un plan en moción está trabajando no hemos llegado a la conclusión al punto final del milagro Pero ya está en moción usted siga creyendo siga creyendo a la palabra todavía está en problemas todavía Todavía siente tensión todavía hay una crisis pero no aborte el milagro confesando la crisis y negando lo que Dios ya empezó a hacer Usted diga yo creo a la palabra no lo veo al Señor Él no está presente aquí pero yo creo a la palabra porque que se seque la hierba Que se marchite la flor pero la palabra de mi Dios permanece para siempre yo la creo yo la declaro aleluya Hay un milagro en moción todavía no he recibido totalmente el milagro pero ya está en moción Hay milagros de provisión hay milagros financieros que ya están en moción ya están y usted tal vez no tiene ni un dólar para pagar la renta Pero si crea la palabra del Señor que todo lo que tus manos tocaren Él las va a bendecir porque tú eres un hijo de Dios La sangre del Señor ya está en moción quien sabe alguien aquí en su matrimonio en su familia crea la palabra de Dios No aborte el milagro con su boca con sus palabras no neutralice lo que Dios ya empezó a hacer Este hombre noble dijo yo creo a tu palabra Señor no siento nada no siento escalofríos en mi cuerpo Pero yo creo a la palabra es todo lo que tiene que hacer yo creo a la palabra Yo creo a la palabra esta palabra el Señor ya me la dio que yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que yo hago va a prosperar Diga yo creo a esa palabra si usted no la cree no va a prosperar pero si la cree va a prosperar Aleluya, aleluya siento ya, ya siento yo que Dios está activando milagros aquí Usted está adorando por algo, puertas cerradas, puertas cerradas no aborte, no aborte su milagro con su mala actitud Su duda, sus palabras negativas no aborte el milagro simplemente haga lo que este hombre noble hizo Creo a la palabra Pero no veo nada no importa yo creo a la palabra Pero no siento nada no importa yo creo a la palabra No les puedo decir es que nada mejora Es que nada me sale bien Es que nada me va bien Es que todavía siento el dolor Es que ahora me duele más que antes Es que creo que no va a suceder Es que creo que el Señor nunca va a obrar en mi favor Si comienza a hablar así ya abortó su milagro se le fue Pero si dice ah ah tal vez no siento nada no veo nada pero yo creo a la palabra Y el Señor mira esa fe y comienza a trabajar a su favor Comienza a trabajar, comienza a obrar Y uno de estos días el Señor va a decir hey Gabriel abre las ventanas de mis cielos Prepara baldes torrenciales de bendición porque tengo un hijo allá en California Allá en el norte de los pentecostales que cree a mi palabra Derrama sanidad, derrama bendición, derrama avivamiento Eso va a suceder el favor de Dios va a caer sobre usted en abundancia Su estado postrero va a ser mejor que el primero Va a ser más fuerte que antes Va a ser más ungido que antes Va a ser más bendecido que antes La fuerza se le va a multiplicar ¿Cuántos reciben esta palabra? Pongan sus manos y digan yo recibo la palabra Crea, crea, es palabra de Dios Diga yo creo, yo creo la palabra No lo miro pero yo creo Come on, come on Abra la boca Diga yo creo la palabra Y comienza a declarar la palabra Aleluya por sus llagas ya fui curado Ya estoy sanado Aleluya Yo soy ese árbol que prospera Yo soy ese árbol que case Yo soy ese árbol que siempre está frondoso Yo soy En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Es lo que vamos a hacer Vamos a poner manos aquí ministros Ayúdenme a poner manos sobre toda persona ¿Quiere sanidad? ¿Quiere un milagro? ¿Hay algo que usted está pasando? Que necesita que Dios le ayude Ponga sus manos los ministros Cuando usted sienta la mano Saquen aceite Unja con aceite Dice la Biblia Eso es Damas, ministras, yaconisas Pongan sus manos con aceite Unjan En el nombre de Jesús Jacobo Aleluya El futuro es grande Señor tú tienes grandes planes para mí Tú tienes buenos planes para mi vida Yo recibo la palabra Porque tu palabra lo dice Nuestro Dios tiene planes de paz Planes de bendición Planes de progreso Planes buenos Y yo recibo Yo recibo Alguien reciba La palabra de Dios Mi Dios tiene buenos planes para mí Mi Dios tiene buenos planes para mí Mi Dios tiene buenos planes para mí Eso es Alábele a Dios Wow Y si hay alguien así Que necesita el bautismo Bien puede en este momento salir Wow Dios está impartiendo aquí Las ventanas están abiertas Hay un milagro de emoción Hay un milagro de emoción Hay algo que Dios ha puesto emoción Sobre la vida de todos los que creen a su palabra Yo la creo Tú tienes todo el poder Yo creo que mis mejores años están frente a mí Mis mejores años están de 60 a 70 años Mis mejores años diga No han quedado detrás Mis mejores años están delante de mí Nada es imposible para mí Eso es Wow Tú tienes todo el poder Nada es imposible para ti Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible para ti Tú tienes todo el poder Y Dios es grande Y Dios es fuerte Y Dios es fuerte Y es el todo poderoso Él es mi Padre Oh yes, oh yes Él y yo Él y yo Son y Dios Mi Dios Mi Dios Si Dios es con nosotros Quieres contra nosotros Si Dios es con nosotros Quieres contra nosotros Si Dios es con nosotros, ¿Quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Oh wow, hay muchos aquí que están recibiendo ese favor de Dios esta noche, hoy, han creído la palabra, no importa las circunstancias, yo creo la palabra, yo creo la palabra. Él es el todo poderoso, Él es mi Padre, para mí yo soy mi Dios, mi Dios. Oh wow, si Dios es con nosotros, ¿Quién es contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? Crea la palabra, no importa lo que los doctores, el diagnóstico médico dice, diga yo, crea la palabra de Dios. La bendición de Dios es la palabra. Y el todo poderá vencer. Nadie me va a poder vencer, nadie me puede vencer. Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie, nadie. 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 Hay un milagro en progreso. No vamos a abortar ese milagro. Con mis palabras, usted solo diga yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, poco a poco, yo creo, yo lo recibo, en el nombre de Jesús. Alguien. Se lo está agradecido, yo creo, yo creo, yo creo. O sea, hay alguien que deseo bautismo bien fuerte. O sea, es un milagro, yo creo, yo creo. Al tiento eres tú, sopla migo, Señor. Aleluya Aleluya Crea Dios va a reversar situaciones Dios va a cambiar Crea Dios es más poderoso Que cualquier situación Dios llena este lugar Sana los vientos Abre oídos En tu presencia Queremos estar Te anhelamos Aquí estamos Somos tus hijos Con el corazón Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos